Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Honda Civic Gatti que quiere ser un Bugatti Veyron, aunque le sale regular bueno, réplica del famoso modelo, del famoso y exclusivo modelo de la compañía francesa Bugatti se ha visto varias, pero pocas tan extrañas como esta y a pesar de todo hay gente dispuesta a pagar por este mismo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando se trata de convertir un auto popular en un exclusivo super deportivo pocas selecciones hay más habituales que un Bugatti bueno, el Bugatti Veyron normalmente es el favorito sobre todo desde que hace años hay kit de carrocería con los que hace realidad ese sueño de tener una hipercar en casa aunque las diferencias suelen ser más que evidentes bueno, un buen ejemplo es este Honda Civic que quiere ser un Bugatti Veyron Super Sport sin embargo, la diferencia es entre el modelo original y esta réplica hecha con una carrocería fibra de vidrio no se salva ni en la forma de las luces y bueno, recibe el nombre de Civic Gatti y a pesar de su desproporcionado aspecto a pesar de sus extraños faros venidos de otra época a pesar de las formas irregulares y daños visibles de su parachoque delantero y a pesar de su atroz parte trasera cuyo parecido con el modelo original es casi nulo hay gente que parece estar dispuesta a comprar este auto a través de la página ebay bueno, no puede decirse no obstante que no se haya intentado en el interior su creador también ha realizado cambios por un valor de 1.479 euros algo así como 1.200 1.200 algo así como algo así como 1.200 pesos chilenos y bueno que incluyen un nuevo cuadro de mando digital volante y un nuevo equipo de sonido con 4 altavoces en cada puerta y unos cuantos amplificadores amplificadores quiero decir por la parte de detrás todo ello rematado con unos asientos de cuero con el nombre Civic Gatti bordado bueno en la parte mecánica obviamente no se tiene un bloque W16 con 4 turbos y más de 1000 cv sino un motor de 4 cilindros y un único turbo pero que ha recibido una serie de actualizaciones para que se mejore su refrigeración bueno el modelo tiene un historial de 1119 1091 kilómetros aunque queda claro que su vida no ha sido del todo tranquila que uno pudiera esperar viendo los desperfectos de este automóvil al menos puede no puede decirse que no le haya puesto empeño de hecho el vendedor asegura haber gastado un total de 11.098 euros en este automóvil simplemente por diversión y por ofrecer debate incluso reconoce que algunas personas han llegado a pararse a hacer fotos y preguntar por este Bugatti tan curioso bueno bueno su precio actual en la página ebay es de 4.500 dólares algo así como algo así como 2 millones de pesos chilenos y parece al menos conseguir llamar la atención en dicha página web y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao la atención la atención la atención